Inicio a transmitir Voy a tomar una edad del ladrón Para que haya más espacio En ese momento ¡Lluya! ¡Hola! Me hicieron vacía Me hicieron vacías O sea, es una parada Yo no soy entera Yo no soy entera Yo no soy un hombre ¿Por qué? ¿Cómo la...? Gracias. 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 Los muchachos no tienen, la médica o no tiene, este, consideración, te pongan en un caso de la pandemia. Entonces, este, yo me puse en la cuadradura donde está mi preferencial, pero resulta que pusieron, este, personal nuevo, y dijo que no, que, ¿cuántos años tienes? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí O también pueden presentar cualquier cosa en la página web, o en el número telefónico, pueden llamar a los publicitarios en el centro. Por eso, en primera casa de la helicóptero, la casa de la helicóptero es mucho más fuerte. En la posición, esto la ha sido manejante. En el centro, en un estado de agua, con el medio, en un centro de la helicóptero en la helicóptero. En esta ciudad, en la 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 ciudad, en el centro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.